Música Es jabón, es jabón, es jabón, mi corazón es para ti, mi corazón es para ti, mi corazón es para ti Este nuevo ritmo ya todos lo saben, y ya todos dicen que es suave, que es suave. Este nuevo ritmo ya todos lo saben, y ya todos dicen que es suave, que es suave, que es suave. El sabor, el sabor, el sabor, el sabor, se abatan los jugadores, los sabores, los sabores, los sabores, y los periodistas, los sabores. Los sabores, los sabores, ya los ingenieros, los sabores, y todos los que no ponen, los sabores. Las muchachas lindas, los sabores, también los caballeros, los sabores, los que están viviendo. No saben, no saben, y todos los rebeldes, no saben, no saben, también las baterías, no saben, no saben, las que están bien moridas, no saben, no saben, las que sí vinieron, no saben, no saben, y todos los rebeldes, no saben, no saben, los que me faltan, no saben, a ver todas, y la santanera, no saben, no saben. Esta banda que ya no conoce, ahora límites no bailaré. Habla siempre con quien te explico, si te parece el mar y mi Todos los conocen por marchito, porque va a cantar En la oa, en la oa, en la oa Mi corazón es para ti, mi corazón es para ti En la oa, en la oa, en la oa, en la oa Que soy, que soy, estoy de nuevo rico, y a todos los hace Y a todos dicen, que soy, que soy Antes hay mucha oa Es la oa Es la oa Es la oa ¡Vamos! 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 Se lo aplaudan. ¡Hola, padre! ¡Es la cosa! Bueno, un aplauso para todos ustedes que se están buscando. ¿Cómo estamos? ¿Estamos bien? ¡Uh! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡O como decimos en México! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien! 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 ¡Bien!